Lamentablemente ya perdió la vida. Vamos con más información y me detenemos en la vía telefónica al coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Alberto Martínez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto Mejano. Un gusto saludarte y un gusto saludar a todo tu auditorio. Gracias, diputado. Y preguntarte, pues, allí al interior del Partido Revolucionario Institucional, las cosas ya empezaron a tener el cauce jurídico-legal para llevar a cabo la renovación de la dirigencia estatal de este partido político. En este sentido, diputado, pues ya varios legisladores y presidentes municipales se han pronunciado en tu favor para que seas tú quien compita por la dirigencia estatal del PRI, diputado. Bueno, agradecido por el respaldo del grupo parlamentario y de algunos presidentes municipales para, bueno, poder tener las aspiraciones a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal. En este tenor, pues, estamos trabajando, estamos haciendo consensos, estamos haciendo un llamado a todas las corrientes políticas porque sabemos que solamente de esa manera, en unidad, podemos salir avantes para las elecciones del 2018. En este tenor también hemos comentado y hemos estado platicando con algunos actores políticos dentro de nuestro partido y esperemos, en Dios, si se den las condiciones para poder hacer un buen trabajo dentro del partido. Diputado, ya te acercaste a los grupos políticos del PRI, me refiero específicamente al de Amado Orihuela y al de Marisela Sánchez. Bueno, hemos tenido algún acercamiento no muy claro todavía, en lo sucesivo lo tendremos, pero bueno, estamos construyendo, estamos tratando de poder caminar de la mano porque solo de la mano. Ya han pasado 18 años donde no nos hemos puesto a cuadro, donde ha habido división, donde se ha perdido también el contacto con la ciudadanía y definitivamente eso lo tenemos que retomar. Tenemos que retomar las causas sociales, tenemos que retomar de la mano a los ciudadanos y de esa manera poder construir hacia el 2018. Diputado, en este sentido, ¿cuál sería el método, el método que se estaría utilizando para elegir al nuevo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional? Sabemos que depende esto de la convocatoria, pero ¿cuál sería, desde tu punto de vista, el método adecuado para, por un lado, unificar al partido y, por otro lado, fortalecerlo y darle legitimidad al nuevo dirigente? Bueno, uno de los aspectos que nosotros hemos tomado en cuenta es de que fuese consulta a la base. ¿Por qué consulta a la base? Porque legitima las posiciones y los derechos de quien pueda llegar dentro del partido, ¿no? Es importante también tomar en cuenta la militancia, es importante tomar en cuenta a los simpatizantes y que sea una situación transparente ante los morelenses y que eso nos permita recuperar la confianza que en algunos momentos hemos perdido. Es necesaria la unidad y el fortalecimiento de este partido político frente a lo que se viene, ¿no?, en el 2018. Claro, precisamente yo creo que en unidad podemos salir avantes. Las situaciones de nuestro Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos han sido complicadas, pero yo tengo fe de que las cosas pudieran salir y que de esa manera podamos construir un gobierno estatal en miras de poder recuperar la confianza de la gente y poder también ver esas necesidades para poder contribuir en ellas, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien, diputado, pues algún mensaje que quieras darle a los PRIistas que en estos momentos nos estén escuchando. Solo comentarles que tenemos de ir en unidad porque en división nos hemos dado cuenta que no vamos a poder, ¿no? Entonces, mando un exhorto a todas las corrientes políticas para que nos podamos unir en un proyecto y que ese proyecto en el 2018 sea el ganador. Gracias, gracias, diputado. Alberto Martínez, por habernos tomado la llamada. Que tengas buena tarde, diputado. Buenita tarde a ti y a todos, auditorio. Muchas gracias. Gracias, gracias, diputado. Muy buenas tardes. El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez, quien aspira a ser dirigente estatal del PRI y esto a raíz de que fue respaldado por el Grupo Parlamentario del PRI, los cinco diputados que… perdón, los seis diputados que integran este grupo y por los presidentes municipales priistas que recientemente se reunieron para darle el total respaldo a Alberto Martínez para competir por la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional.